Hace 5 años a Don Reynaldo le diagnosticaron hipertensión arterial. Este lunes tuvo que pasar por sus medicamentos en la clínica Carlos Durán y se topó con una campaña para que además de retirar sus dosis, también se apegue a las recomendaciones médicas. Ya a partir de que uno empieza a tomar las medicinas para hipertensión, no debe dejar de tomarlas nunca. Además, estarse controlando porque a veces cambia eso y uno necesita otra dosis más. Entonces sí es muy importante que la gente esté pendiente de la presión alta porque eso causa muchos problemas, especialmente a las personas de mayor edad. De esta manera, las 444 farmacias de la CAF en el país se unen a una campaña que pretende reducir el número de emergencias en pacientes con hipertensión arterial. Lo que queremos es sensibilizar al paciente hipertenso porque se ha demostrado que un paciente hipertenso que es adherente al tratamiento, o sea, un paciente que retira su medicamento pero además que lo toma como corresponde, en las horas que se indica, no interrumpir el tratamiento, es un factor de éxito que ayuda junto con el ejercicio, la dieta, estilos de vida saludables a lograr que ese paciente logre conservar su estado de salud. La Organización Mundial de la Salud decretó que el próximo 7 de abril es el día para conmemorar la lucha contra la hipertensión y en nuestro país esta campaña se va a mantener durante dos meses.